Las Jornadas Gastronómicas de Primavera Ibiza Sabor 2017 son muy completas. Este año incluían el segundo foro profesional de gastronomía del Mediterráneo, un menú especial en más de 50 restaurantes, una cata de aceites de la isla y dos talleres, uno dedicado a la sala y el otro a la sobrasada. En este último, compartí jornada con Ches Reina, Maestro Charcutero, María José San Román, Temun Estrell, restaurante alicantino con estrella Michelin que os enseñé el otro día, John Ping Zhang, más conocido como Julio, de Soy Kitchen, y Albert Gómez, de Butifarring. ¡Fue un lujo! Aprovechando la estancia, Ana y yo nos dimos una vuelta para conocer algunas propuestas gastronómicas de la isla. Llegamos sobre las 8 de la mañana y pusimos rumbo a San Joan de la Britia. Tegiri Café abre a las 10, así que nos lo pudimos tomar con calma. Está en un pueblo pequeño pero con mucha actividad. Allí está Meque Café, empresa dedicada al tueste y la comercialización de café de especialidad. Los domingos por la mañana en ese pueblo hay mercadillo. A las 15 ya estábamos sentados en el jardín. Enfrente tienen una mini terraza, dentro un comedor bastante amplio, y al fondo una puerta al jardín que tiene mesas de todo tipo, un huerto en el centro y plantas por todas partes. Es como un oasis. La carta del desayuno es tipo brunch, aunque también se pueden pedir unas simples tostadas. Sirven pancakes, focaccias, pasteles, huevos... Ana se pidió un par de tostadas con tomate, queso y aguacate, una combinación que eligió ella misma. Y opté por una tostada con sobrasada y un huevo poché. Todo bueno y sobre todo muy bien presentado. Para beber Ana se pidió un cappuccino, que preparan con cacao, y yo un americano. Estaba bastante rico. Las tazas acme no podían faltar. Es un sitio muy agradable en el que no vas a encontrar cliente local. Si os gusta este tipo de look and feel, lo disfrutaréis. Por todo pagamos $19,40. De allí, con la calma, Avenirras, una de las calas más emblemáticas de la isla. Primer baño del año con el agua todavía fría. Con el calor que hacía afuera, fue muy refrescante. Como veis, Ana queda mucho mejor que yo debajo del agua. La verdad es que fuera del agua también. Tras secarnos al sol, literalmente, porque no llevábamos toallas, fuimos al restaurante 2000. Uno de los tres locales que hay en la cala. Debe ser el único chiringuito de playa que tiene sus propios barcos de pesca. Salen a faenar cada mañana, así que el pescado que sirven no puede ser más fresco. El restaurante participaba en Ibiza Sabor, con un menú a base de platos de la isla. Así que decidimos probarlo. Estaban a elegir entre un par de platos de primero y un par de segundos por 25 euros sin bebidas. Bajo un sol de justicia y con clientes mayoritariamente locales, empezamos con unos mejillones al vapor y una ensalada típica de Ibiza. La manida de acrostas. Una ensalada de tomate con pan duro y pescado seco. Lo más interesante es que secan ellos mismos el pescado. Todo un detalle. Además, le ponen patata, algo que no suele ser habitual. Estaba muy rica. De segundo, compartimos un bullit de peixe. En la carta lo sirven con arroz a banda, pero el menú no lo incluía. Como os podéis imaginar, un pescado variado y sabroso. Lástima que la tradición exige cocciones largas. Cada pescado requiere su tiempo. Si los haces todos a la vez, tienes que dejarlo hasta que se haga el que necesita más cocción. Lo sirven con patatas, judías verdes y pimiento asado. Para acabar, dos clásicos ibicencos. El flaó y la graixonera. Un pastel con frutos secos y el toque peculiar que le da la hierbabuena. Y un pudín con sobras de ensaimado. Ambos excelentes. Para que Ana no tuviera una sobredosis gastronómica, nos acercamos al mercadillo de las Dalias. Menos mal que duró poco. Al día siguiente decidimos desayunar en el bar de bocadillos más conocido de la isla. Situado en Santa Gertrudis, junto a la iglesia, ofrecen bocatas de pan tostado con jamón, cecina y, como no, sobrasada. Local pequeño, terraza muy animada. El café de Ibiza, servido en un vaso de cristal enorme. El bocadillo cortado en dos mitades, con abundante sobrasada y pan crujiente. Lo compartimos porque la mañana iba a ser larga. Por el bocadillo, uno con leche y un americano pagamos 6,90. En el mismo pueblo está Cancaos. Además de restaurantes, son ganaderos y productores. Con sus cabras, ovejas, gallinas y cerdos, preparan quesos, leche, huevos, carne fresca y embutidos. Producción integrada donde no podía faltar una excelente sobrasada. Tras dar un paseo por la granja, nos prepararon una sobrasada como más me gusta. A la brasa. Como estábamos con Ches Reina, se animó con uno de sus experimentos, preparando unos bombones con uno de sus quesos y su sobrasada. Tremendos. Habrá que volver a sentarse a comer y disfrutar de su cocina. Después del superaperitivo, fuimos a la zona de Ascubeich, donde se esconde un peculiar chiringuito, esas bocas. Curveando la costa y bajando una pendiente exagerada, llegas a un embarcadero. Allí mismo está el chiringuito, con las mesas sobre la arena de la playa. Un sitio increíble. Allí todos éramos turistas. No nos quedaba mucha hambre, así que compartimos una ensalada y un arroz de pescado. No digo paella, que es lo que ponía en la carta, que los valencianos se ponen muy pesados. Antes, como es típico en Ibiza, las aceitunas y el aioli para untarlo con pan. A mí el ajo crudo no me sienta muy bien, pero Ana se puso fina. La única peculiaridad de la ensalada era la liña, ya que puedes ponerte tú mismo el aceite, el vinagre y la sal, o utilizar la vinagreta que sirven con la aceitera. El arroz con abundante pescado y marisco, servido con dos rodajas de limón, estaba en su punto, bien seco como nos gusta. No sugirieron comerlo directamente de la paella, y es la mejor manera de que conserve la temperatura, así que lo hicimos. Para mi gusto el arroz le faltaba un punto de sabor, probablemente por la elaboración del caldo. Nos trataron muy bien en casi todas partes. La verdad es que para ser una isla tan turística, que te traten bien no deja de sorprender. Nos quedó mucho por ver, y seguro que se presenta alguna oportunidad, así que si tenéis sugerencias, son bienvenidas. Gracias. ¡Suscríbete al canal!